José María Gutiérrez Guti puso rumbo a Turquía acompañado de sus dos hijos y protegido por una particular escolta, su madre. Mientras el futbolista, que una vez más volvió a llamar la atención con su particular estilismo dedicaba atención a sus pequeños, la abuela de estos hacía lo propio con todo tipo de impropios a la prensa. Y es que la madre del futbolista parece estar muy disgustada por los rumores que relacionan a su hijo con Paula Vázquez.